que comí, que quemé demasiadas calorías doctora, pero encima doctora Adriana, cuando acabas una clase y sientes como que ya no tienes más calor, tienes frío, ya se te acabaron las calorías, la ayuda va a hacer que todo regula todo, ok, nos vamos a hacer un poquito de volumen en glúteo, Carmen, Carmen, mira la otra, no, hoy no pasa, no, si me pasa cuando acabas una clase, va, 6, 5, 4, 3, cambio, 6, 5, 4, 3, cambio, derecho en fuerza, ahora en medio giro, giro, si sientes que tu espacio, el mismo que es, giro, cambio, giro, 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 Sube, 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 sube. Cambio, sube, sube. Rápido. Sube, 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 sube. Cuenta, 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 cuenta. Paso, uno, dos, tres. Seguido. 5 segundos, ahora, incígnese con la espalda derecha. Opla, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. Cállate para. Y la espalda. Venido, venido. ¡Muy bien, Carmen! ¡Soy un show! ¡Dolecitas! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, perro! ¡Cambia el viento! ¡Cambia el viento! ¡Felicidades! Ahora sí ¡Felicidades! 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 ¡Con una flex! ¡Ya terminamos! ¡Felicidades! 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 4 veces 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 ahora si gracias Carla gracias Carmen gracias Laura gracias Lili gracias a todos a comer a comer